La medicina familiar es muy chula, realmente es una especialidad preciosa, lo que pasa que es una gran desconocida. No somos conscientes, los enfermeros, los médicos, de cuánta gente está pensando en estos momentos en nosotros. La medicina es una vocación y si no se entiende la medicina como no es una vocación, estamos perdidos. Es muy importante que salgan a caminar. Hola, buenas tardes, soy la doctora, llamo del centro de salud. Yo no recuerdo prácticamente ningún vídeo o foto que no me hicieran mis padres el día de Reyes o mi cumpleaños con algún fonendo o con el disfraz de enfermera o el botiquín. Yo veía a mi padre, cómo se desvivía por su gente, por sus pacientes y supe que quería ser así. Tú en el medio rural sigues, sigues las 24 horas siendo médico y siendo vecino, siendo médico y siendo miembro de la comunidad.